En Guanajuato, un comando atacó las instalaciones de la Comandancia Norte de la Policía Municipal de Celaya para rescatar a un presunto delincuente detenido por robo. Sofía Oet, comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategias para la Seguridad Ciudadana de Guanajuato, informó que la tarde de este jueves, varios sujetos armados llegaron a bordo de tres vehículos. Entraron a la comandancia por un orificio en la parte trasera, y dispararon contra las personas que estaban de guardia para llevarse al detenido, identificado como Armando. En la agresión murió una persona aún sin identificar y resultó herido el juez calificador Francisco, quien más tarde murió cuando recibía atención médica en un hospital de la zona. Tras el ataque, fuerzas federales y estatales comenzaron la persecución de los delincuentes, y ocurrieron enfrentamientos en la carretera interestatal Celaya-Commonfort. A la altura de las comunidades La Concepción, Las Teresas, San José de Mendoza y San Luis Rey, donde dos criminales murieron y al menos otros tres fueron detenidos. También se reportó la quema de por lo menos tres vehículos sobre la carretera Celaya-Salvatierra para impedir la llegada de más policías a la zona de los enfrentamientos. Más tarde, en la comunidad de San Juan de la Vega, municipio de Celaya, se localizó una de las camionetas utilizadas por los delincuentes, y en ella se encontraron armas y explosivos. Elementos del Ejército Mexicano, Policía Federal y Policía Municipal de Celaya, Comonfort, Cortázar, Apaseo el Alto y Salvatierra mantienen operativos para ubicar al resto de los agresores. Guanajuato del Terror, así informan en redes sobre la guerra entre el Marro y el Mencho o homicidios, intentos de asesinato, y narcomenudistas detenidos reportados en redes bajo el hashtag Guanajuato del Terror. Guanajuato del Terror, en redes sociales se han dado a la tarea de informar sobre la ola de violencia que aqueja al estado de Guanajuato que se encuentra en el Bajío de México. El cual es principalmente golpeado por la lucha del cártel de Santa Rosa de Lima que controla el mercado del huachicol, liderado por José Antonio Yepes, el Marro y el del narcotráfico, el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, cuyo jefe máximo es Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho. Durante las últimas horas, en el municipio de Celaya se registraron dos intentos de ejecución, uno de ellos en la carretera que lleva al estado de Querétaro. Durante las últimas horas, en Celaya se registraron dos intentos de ejecución, uno en la calle José Rojas Moreno de la Colonia Residencial, y otro en la Glorieta Fundadores en la salida a Querétaro en Guanajuato del Terror. Además, un comando entró a la casa de un joven identificado como Luis Emilio Gasca de 21 años en el municipio de Salamanca, y lo sacó a la fuerza frente a sus familiares para ejecutarlo con armas de grueso calibre en plena vía pública, los agresores escaparon en una camioneta, sin que se tenga pistas de ellos. Mientras que en la capital de Guanajuato, en la ciudad de León, fue hallado un hombre ejecutado y maniatado en una carretera cerca de un lugar conocido como Pueblito de Rocha. Por si fuera poco, horas antes, autoridades recogieron cuatro cadáveres con signos de haber sido asesinados de manera violenta en el municipio de San Francisco del Rincón. Los cuerpos estaban dentro en un pozo. Lo curioso de este hallazgo es que en un principio los policías que recogieron los restos, solo vieron dos de los cuerpos por lo que después tuvieron que regresar por las otras dos víctimas. Ayer, los agentes especializados y científicos de la Arroba FG Guanajuato recogieron dos cadáveres con signos de ejecución en San Pancho en un pozo, pero no vieron a otros dos, y hoy tuvieron que ir por ellos. Y apenas este jueves, autoridades detuvieron a tres hombres, en el centro de León. Lamentablemente. Cuatro muertos en el lugar. PIC. En su poder llevaban un arma de fuego, dos básculas, marihuana, cristal y más de 2.448 dólares dólares, 46.000 pesos, en efectivo.